Información desde el ciclayo. Gracias por el pase. Nos encontramos en el estadio Carlos Castañeda y Parraguirre del distrito de José Leonardo Ortiz. A este lugar han llegado ya los primeros módulos de vivienda temporal que van a servir para albergar a las familias damnificadas por el niño costero. Tal y como podemos observar, personal del ejército ya se encuentra trabajando para la instalación de los dos primeros módulos. Estos son de madera y también de fibro o cemento. Estos módulos van a tener tres ambientes que le van a permitir a las familias poder habitar en mejores condiciones. Son en total 50 soldados del ejército quienes se encuentran trabajando y quienes van a tener esta ardua labor de instalar estos primeros 48 módulos que han sido destinados por el Ministerio de Vivienda. El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Lambayeque, Carlos Valareso Mesones, ha indicado de que en unos seis días aproximadamente se van a tener ya instalados los 48 módulos. Se espera que aún se han destinado un mayor número para todas las familias que lo perdieron todo tras las precipitaciones pluviales que se registraron tanto en febrero como en marzo. Es la información que tenemos a esta hora desde Chiclayo. Gracias.